Muy bien, vamos a retomar entonces la presentación de los señores candidatos al Congreso de la República por la región Lambayeque, dentro del marco del programa Los Candidatos Responden, que ha sido producido por la Universidad de San Martín de Porres, con Cátedra Perú, que es su órgano de debate permanente, en conjunto con el Instituto Nacional Demócrata y con la Asociación Civil Transparencia. De acuerdo a lo establecido, nos toca abordar el tercer tema que fue alcanzado por los ciudadanos y por una serie de entidades que han contribuido, junto con los voluntarios de transparencia. El tercer tema es trabajo y desempleo. Y siguiendo el orden del sorteo, nuevamente comenzamos con el señor candidato de Perú Posible, el señor Franklin Santiago Chávez Torres. Por favor. Gracias. Gracias. La pregunta en este caso para usted es la siguiente. Como parlamentario, en el caso de ser elegido, ¿qué medidas legislativas propondría para aumentar el empleo formal, especialmente en esta región de Lambayeque? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que los próximos cinco años de gobierno, la generación de trabajo es uno de los principales objetivos y una necesidad por parte del pueblo peruano. Es por eso que esbozamos en nuestro plan de gobierno el hecho de darle valor agregado a nuestra producción a nivel nacional. En el caso de Lambayeque, el valor agregado va a hacer generar industria dentro del agro. Es lo principal que tenemos que tener. Y para esto tenemos una propuesta básica que es crear un corredor agroindustrial, teniendo en consideración un proyecto Olmos que viene en camino y en sus dos etapas, hidroenergética y de irrigación. Y la hidroenergética la necesitamos para generar industria en este corredor desde Chiclayo hasta Olmos, para que en estas nuevas industrias del agro, industrias que se van a establecer dentro de este corredor, podamos darle la posibilidad al lambayecano que pueda trabajar acá. Con beneficios arancelarios, con beneficios tributarios, nosotros podemos generar que la industria se establezca en este corredor y en contraparte dar trabajo a los lambayecanos. Creo que la formulación de leyes precisas, la ley general del trabajo se hace fundamental ya en un próximo gobierno, el incremento del sueldo mínimo vital también, pero es necesario también una fiscalización constante por parte del Ministerio de Trabajo para poder generar un sueldo digno y un trabajo bien remunerado. Tenemos que tener en cuenta de que últimamente el trabajador cumple con 12 horas de trabajo y los inspectores del Ministerio no están presentes. Tenemos que tener una política agresiva para poder controlar a las diferentes instituciones, las diferentes empresas que se han asentado aquí en Lambayeque para que puedan pagar un sueldo justo. Y ahí vamos a estar para realizar este control desde el mismo Congreso, desde la Comisión de Fiscalización. Gracias. Es el turno del representante de Alianza por el Gran Cambio, el señor Yehude Simón Munaro, quien va en su lista con el número uno. Señor Yehude Simón, de ser elegido congresista, ¿qué medidas propondría su bancada para hacer más transparente el régimen de contratación de cargos de empleados de confianza, de cargos directivos y de funcionarios públicos? Los cargos de confianza son de confianza, evidentemente, y uno sabe de quién se rodea. Si alguien de confianza se rodea de un delincuente, también es delincuente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ello. Y en los cargos de funcionarios públicos, como lo hicimos en la región Lambayeque cuando fui presidente, primero, hicimos un concurso, por ejemplo, para directores. Definitivamente, nosotros pensamos que la gente más capacitada, al margen del color político, la camiseta política que tenga, es la que tiene que ejercer la administración pública. Lo segundo, valoramos al trabajador público. Nosotros creemos que existe mucha gente en la administración pública que ha sido capacitada, pero que no se le da las oportunidades necesarias. También, desde mi experiencia de presidente regional y como primer ministro, a los mejores funcionarios de la administración pública se les dio la oportunidad. Ahora, lo más importante es cómo desarrollar trabajo más allá de la administración pública. Hay que desarrollar trabajo digno. En toda economía que se precie ser buena economía, tenemos que darle la oportunidad a adultos y a jóvenes para que tengan trabajo. Esto significa, vamos, Alianza para el Gran Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski, vamos, ahora o nunca, a formalizar a los informales. Vamos a premiar a todas aquellas empresas que le dan oportunidad a sus trabajadores con un seguro integral y, además, estaremos trabajando del Congreso de la República porque va a beneficiar, ciertamente, también a Lambayeque, un seguro desocupado con el 50% del sueldo que le corresponde. Muchas gracias. Es el turno ahora del representante de Solidaridad Nacional, el señor Virgilio Acuña Peralta, quien va en su lista, igualmente con el número uno. Señor Virgilio Acuña Peralta, la pregunta es, desde el Parlamento, en el caso que usted sea elegido, ¿qué normas impulsaría para promover el empleo en zonas rurales? Estimado Pablo Lambayecano, como le hemos dicho en reiteradas oportunidades y como lo establece el Plan de Gobierno de Solidaridad Nacional y Lucho Castañeda, la propuesta nuestra es generar 2.500.000 puestos de trabajo, tanto en el área rural como en la costa y en la selva. Significa una generación de trabajo de 500.000 puestos por año. Por supuesto que de esos 500.000 puestos de trabajo por año, miles y miles de puestos de trabajo vendrán a Lambayeque. Para nuestros paisanos de Lambayeque, Motupe, Olmo, de Farreñafe, de los pueblos jóvenes, nuestros paisanos que nos ven en Canal 21, miles de puestos de trabajo de los 500.000 vendrán a Lambayeque. Ahora, ¿cómo generar esos puestos de trabajo? Tenemos dos grandes propuestas. La primera propuesta es la construcción de la carretera de los Andes, que viene desde Puno, Puno, Arequipas, Cusco, Abancay, Huancabelica, Pasco, pasamos por Cajamarca, Ancaya y llegamos a la frontera con el Ecuador. Ahí tenemos 3.000 y pico kilómetros de carretera y ahí generamos 1.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, además de la construcción de la carretera, tenemos la inclusión de los trabajadores de la sierra, los trabajadores de la selva, para mejorar su condición de vida. Simultáneamente a la construcción de la carretera de los Andes, tenemos la propuesta de mejorar el desarrollo de 24 grandes ciudades. 30 segundos. Como todos sabemos, en Lima, mayor parte se concentra, la mayor población del Perú, pero queremos hacer 24 grandes ciudades en el interior del Perú. Y Chiclayo será una de las principales ciudades que se convierte en una gran metrópole. Haremos por Chiclayo el mejoramiento del comercio, del transporte, de la seguridad, del área urbana, del área de la educación y la salud, porque nuestro compromiso es desarrollar 24 grandes ciudades en el interior del país. Y entre ellos, la construcción de un gran mercado mayorista en Chiclayo. Gracias. Es el turno del representante de la Organización Fonavistas del Perú, el señor José Miguel Ángel Cortés Higo, que va en su lista con el número uno. La pregunta es, ¿cuáles diría usted que son los tres ejes principales de su propuesta sobre trabajo y desempleo? Los tres ejes importantes sobre el tema de desempleo es que realmente uno de los importantes es la educación. La educación es la mejor herramienta que puede tener cuando nosotros terminamos secundaria y tengamos un trabajo en el cual podamos ser viables. Fonavistas del Perú, como candidato a José Antonio de la Ñique de la Puente, está promocionando la revolución educativa. ¿En qué consiste esta revolución educativa? En que desde primaria, secundaria, podamos ser los colegios politécnicos, en la cual podamos garantizar que todos los ciudadanos y todos los alumnos que salgan de terminar su secundaria tengan unas oportunidades, en la cual carreras técnicas, en la cual llevaría a poder que esto logremos tener mayores empleos a aquellos alumnos que salen de los colegios. y también promocionar de que en todas las entidades de las universidades demos oportunidades a todos los estudiantes para que tengan facilidades de ingreso, en la cual aumentaríamos el presupuesto para educación, en la cual garantizaríamos así todo este proceso, en la cual podemos garantizar mejor trabajo, mejor empleo y con un justo salario. Muchas gracias. Vamos a hacer nuevamente una breve pausa y regresamos en unos segundos con el cuarto tema de esta tarde sobre crimen e inseguridad.